Bienvenidos a todos nuevamente a mi canal Prometheus 2879, el canal que como ustedes saben reúne del otro lado de la pantalla a todos los amantes de la literatura, los libros y el conocimiento en general. Curso de Lingüística General de Ferdinand de Saussure. ¿Qué vamos a tratar en el video de hoy? Las discrepancias, las relaciones que se presentan ante la lengua y la escritura, ante un sistema y una tecnología de representación. ¿Y por qué resulta interesante adentrarnos en las nociones, en las teorías que postula Ferdinand de Saussure como el padre o el precursor de la lingüística moderna en el siglo XX? Bien, porque es parte de los debates que nos atraviesan, de los o el debate que nos atraviesan a todos los que indagamos entonces en los laberintos de las ciencias, en los laberintos de las disciplinas, en este caso en el laberinto de la lingüística. Hoy estamos nosotros inmersos en un debate cuyos conceptos principales son o vendrían a ser la lengua, el lenguaje como facultad, pero por sobre todas las cosas la materialidad más que nada gráfica, la materialidad gráfica de esa lengua que de alguna manera intenta imponerse por sí misma o por grupos. Eso no lo sabemos y eso lo sabrán aquellos que entran en ese debate. Pero entonces, repito, sobre este debate que se produce o que se gesta sobre la lengua, en los ámbitos académicos hoy se está, digamos, tratando de imponer una representación gráfica de una lengua nueva, lo que para mí sería una jerga o un argot, ¿no? Y la cuestión es meramente morfológica y grafemática, ¿no? En este caso no me quiero meter en la cuestión morfológica porque, como ustedes bien saben, atañe a sexos femeninos, masculinos y neutros. Por otro lado, el debate oscila también en las formas grafemáticas, ¿no es cierto? Es decir, si coloco una X, si coloco una E, si coloco una A o si coloco una O, o más aún, si coloco una unidad de medida de peso arábiga, como es el caso del arroba, ¿no? Que nada tendría que ver con una estructura lingüística. Bien, este debate entonces estaría oscilando hacia dos caminos, hacia dos ramificaciones, ¿no? Un camino es el lado concerniente al cientificismo, a la epistemología, y otro camino estaría determinado o concerniente al camino de los idealismos, de las quimeras, de las ideologías y muchas veces también el camino de los absurdos. Entonces, nosotros hoy tenemos que cederle un lugar a Ferdinand de Saussure para que con sus nociones y con sus teorías también pueda, en cierta manera, opinar, ¿no? Bueno, digamos, 100 años se ha adelantado con respecto a este tema. Para todos aquellos que quieran adentrarse en los demás contenidos o conceptos de Ferdinand de Saussure, como mutabilidad, inmutabilidad, cadena hablada, sintagma, paradigma, signo, significación, significante, concepto, etc. Les dejo acá entonces las tarjetitas correspondientes para que puedan redireccionarse hacia allá. Entonces, sin más dilaciones, vamos a tratar en el video de hoy las relaciones existentes entre la lengua y la escritura. Para Saussure en este debate de lengua y escritura, el problema principal que se presenta es que la escritura va a intentar imponerse sobre el sistema de la lengua. Hablamos de un sistema de signos combinatorios por sobre un sistema o tecnología de representación gráfica que más adelante lo definiremos. Entonces, hay dos sistemas entre sí, peleando entre sí, que claramente no son isovalentes o equivalentes. No están en igualdad de condiciones porque recuerden que para la lingüística, por suerte, no hay igualdad de ningún tipo, ¿no? Sino que todas las nociones de lingüística van a manejarse desde la jerarquización. Muy bien. Entonces, vamos en este debate a darle prioridad al concepto de lengua. ¿Por qué? Porque el concepto de lengua es un concepto primitivo y primigenio no sólo dentro de la teoría de Saussure, sino dentro de todas las teorías lingüísticas. Y en este caso es un concepto primitivo y primigenio con antelación a la escritura. Por lo tanto, le vamos a otorgar este premio, ¿no? De analizarlo previamente. Si nosotros tuviésemos que recordar las nociones que Saussure tenía sobre la lengua, entonces diríamos que es un sistema social combinatorio de signos de carácter estable que se deposita en el cerebro. Es inmanente, no a nosotros. Si hay algo que se le puede criticar a esta noción es que Saussure no puede o no pudo, por varias circunstancias, ¿no es cierto?, explicar de qué manera está depositado el lenguaje y la lengua en nuestra conciencia. Noam Chomsky en uno de sus libros sí, digamos, se anima a conceptualizar esto, ¿no?, y le da un lugar en la conciencia y una posible forma de aparición. Pero bueno, eso es tema para otro video también. Pero quiero decir que lingüistas posteriores sí se animaron a elaborar una teoría con respecto a esto. No es el caso de Saussure, pero sin embargo no le quita mérito a su teoría. Muy bien, entonces, ¿qué pasa? Acá viene el problema. Saussure dice que cuando nosotros empezamos a estudiar académicamente las lenguas, en cualquiera de los niveles, nos damos cuenta que este conocimiento es producto de una documentación escrita de carácter basal. ¿Qué quiere decir? Que está sentada sobre un soporte fijo y material. Llamemos códices, pergaminos, tablillas de arcilla, tablillas de piedra, como también podríamos llamar un portal web, ¿no? Es decir, los testimonios escritos también están hoy dentro de un soporte o marco digital. Bien, ¿cuál sería el problema de todo esto? Bueno, lo que Saussure intuye entonces es que, en este sentido, la lengua estaría siendo aplastada, obnubilada y dejada de lado con respecto a la preservación de sí misma. Es decir, nosotros no tenemos testimonios de carácter oral para proteger la lengua y para conservarla. O los conocimientos que nosotros tenemos de ella no nos ha llegado por esta vía. Y tiene razón. Quizás hoy podríamos, hoy sí podríamos hacerlo para la posteridad, grabar en podcast, ¿no es cierto? Lenguas lituanas, lenguas eslavas, lenguas rumanas, lenguas árabes y dejarlas, repito, para un análisis futuro. Pero hasta principios del siglo XX no teníamos la posibilidad tan moderna de programas de edición que pudieran grabar entonces los testimonios orales de las lenguas. Muy bien. Hoy podríamos pensar que ese fundamento de Saussure podría empezar a erradicarse, ¿no? Pero lo que estamos haciendo es un análisis de lo que él plantea en el capítulo 6 de la introducción. Muy bien. Vamos entonces. Ahora, ¿en qué radicaría el problema de que la escritura, digamos, se tome la potestad de conservar y preservar la lengua logocéntrica en bases escritas? Bien. Dice él que entonces el problema es que se le estaría dando más importancia a la imagen del signo que al signo en sí mismo. Claro, y esto es interesante porque cuando nosotros hablamos de representación, una representación es una parte, es un fundamento mental de eso que yo tuve acceso. En este caso, un signo que puede ser una palabra, un dibujo, lo que ustedes quieran, ¿no? Pero en este caso, en lingüística saussuriana vamos a hablar de un signo lingüístico. Bien. Entonces, se le da mayor importancia a la representación del signo que al signo en sí mismo. Es como si yo dijera que conozco a una persona porque vi su fotografía. Es lo mismo que si yo dijera que conozco Belice, Bangladesh u Holanda porque he leído gráficos estadísticos de su economía o he leído algunas nociones sobre su cultura. Pero, digamos, yo no fui a Belice a escuchar la lengua creolet, no fui a Bangladesh como tampoco fui a Holanda y pude nutrirme acústicamente, digamos, del neerlandés. Entonces, es una representación de representación. Y en eso, dice Saussure, radica el primer y gran problema de la escritura, que se impone de tal manera que hace que la lengua logocéntrica quede olvidada. Por su parte, con respecto a la escritura, vamos a centrarnos en su definición, en su origen temporal, en los dos sistemas posibles de escritura y en la relación a la problemática que existe entre la escritura, la grafía y la pronunciación. Vamos a analizar el primer concepto, la definición. Cuando nosotros hablamos de escritura, podemos utilizar, dependiendo la, digamos, la orientación teórica, podemos elegir dos conceptos. El concepto de sistema o el concepto de tecnología. Creo que es la única palabra que, digamos, en la que se establece una diferencia muy notoria. Si yo me remito a la definición de sistema, diré entonces que la escritura es un sistema que permite la, digamos, la combinación de signos de manera escrita sobre un soporte fijo. Si me dirijo hacia el lado de la palabra tecnología, diré entonces que la escritura es una tecnología, es decir, una técnica que me permite entonces combinar signos escritos sobre un soporte fijo. Cuando hablamos de un soporte fijo, entonces estamos hablando de soportes materiales, como es el caso de los libros, las tablillas, los pergaminos, los códices, los papiros, etc. Y en el caso de los soportes digitales, estamos hablando de los portales web, etc. Lo había aclarado anteriormente. Muy bien, con respecto a la temporalidad, todos más o menos alguna vez hemos leído entonces que el origen de la escritura se remontaría al 4000 o al 3000 antes de Cristo. Claro, cuando uno piensa este dato, si bien estamos hablando de muchos años atrás, estamos hablando de una tecnología, de una técnica o de un sistema relativamente nuevo. Recuerden ustedes que la lengua, el lenguaje, desde varias teorías, puedo hacerlo desde una teoría mitopoyética, como dice Briseño y López y tantos otros, es un regalo divino. Y desde el lado cientificista evolutivo, estaríamos hablando entonces de una evolución que provendría desde nuestros más antiguos ascendientes, que son los primates y los homínios. Por lo tanto, que la escritura haya surgido en el 4000 o en el 3000 antes de Cristo, estamos hablando de una tecnología, una técnica relativamente nueva. Y por eso es que en este debate le dimos a la lengua la primera definición. Muy bien, vamos ahora con la función o las funciones de la escritura. Como dije anteriormente para Saussure, la función principal de la escritura es dar testimonio y conservación de las lenguas orales, lenguas primitivas, lenguas ancestrales, hasta incluso podríamos hablar de lenguas de carácter religioso, como es el caso del latín, ¿no es cierto? Entonces, su función principal es conservar y preservar para su estudio las lenguas logocéntricas. Saussure admite que esto tiene un problema, ¿no? Y que es lo que plantea acá él y que lo voy a leer, ¿no? Esto es una escritura que yo hice, ¿no? Dice, Saussure afirma que la función primordial, entonces, de la escritura es la preservación de la lengua mediante documentos. Como dije anteriormente, Saussure afirma que esto no es 100% cierto, ya que lenguas aborígenes en América o lenguas europeas como el lituano se han conservado sin escritura hasta entrado del siglo XVIII, o sea, 1700. Otra función es retardar los cambios que la lengua presenta. Es en este aspecto en el que Saussure dirá, entonces, que la lengua es un sistema independiente de la escritura. Bien, vamos a analizar estos dos aspectos dentro de su función. Bueno, para Saussure, entonces, es mentira que la función principal de la escritura sea conservar y preservar los documentos. Perdón, los documentos no, las lenguas mediante documentos. ¿Por qué? Porque él dice, tenemos casos notorios en que hay lenguas existentes hasta el siglo XVII que se han conservado sin la necesidad de este soporte fijo. Claro, se han conservado. Bueno, se han conservado porque la tribu se ha conservado. Se han conservado porque existe el factor social. Es decir, sin individuos que formen una sociedad y que vayan dinamizando la lengua, digamos, en este aspecto de manera oral, claro, la lengua se perpetúa y puede seguir existiendo. Muy bien, hasta acá creo que el análisis es coherente con respecto a lo que dice Saussure. Muy bien, igualmente hoy a nadie se le ocurriría, digamos, mantener o preservar académicamente las lenguas desde la oralidad o desde la existencia de la tribu. Si se la puede documentar, creo que todos los que estamos detrás de la cámara coincidiríamos en que es la mejor opción. Muy bien, por otra parte, él dice entonces que otra función de la lengua es retardar los cambios que la lengua presenta. Es en este aspecto en el que Saussure dirá entonces que la lengua es un sistema independiente de la escritura. Claro, esto es muy interesante. Fíjense, nosotros en un anterior video hablábamos que la lengua en su fluidez normal, a grandes rasgos, si yo la visualizo en el día a día o en el año a año, es un sistema inmutable. Es decir, porque se presenta el tiempo como un factor casi imposible de subvertir. Es decir, el tiempo inmediato, no el tiempo a futuro en siglos o en milenios. Claro que la lengua puede mutar en siglos y en milenios. Lo ha hecho del latín a las lenguas romances, eso no cabe duda. Muy bien, recuerden que la lengua no puede mutar de un día para otro o en 20 años. Estamos hablando de mutaciones radicales. Sin embargo, Saussure afirma que estas pequeñas modificaciones son mucho más rápidas que la preservación de una lengua escrita. Lo que pasa es que intuyo yo que preservar la lengua logocéntrica no es sólo preservarla y conservarla en la memoria, sino que también radica en preservar sus o las estilizaciones o los modismos o las estructuras gramaticales de una época determinada. Por eso nosotros piensen ustedes que cuando damos clases hablamos de un francés del siglo XVIII, hablamos de un español o un castellano del siglo XII de la mano del Cid, ¿no es cierto? O hablamos de un griego antiguo que nada tiene que ver con el griego que ya entra a mezclarse con el romano del siglo I. Entonces nosotros decimos esto, el francés del siglo XVIII, el español del siglo XVIII con moratín. Esto nosotros lo podemos hacer gracias a que la lengua entonces ha preservado esas estilizaciones, esos recursos y esos rudimentos gramaticales que en ese momento la lengua presentaba. Y los estanca ahí. Pero fíjense que va a decir otra cosa Saussure. El ejemplo más claro entre lengua y escritura lo representa la intensidad de los sonidos y también el fluir de estos sonidos, en contraposición a la ortografía que intenta representar estas diferencias. Bien, este es otro problema que nos ha surgido a nosotros los profesores y nos surge siempre a la hora de dar reglas ortográficas. ¿Qué es lo que quiere decir con esto Saussure? Presten atención. Cuando nosotros hablamos en la cadena hablada, en el significante, nosotros hablamos y no tenemos noción de que podemos llegar a utilizar signos o representaciones sígnicas que nos den una idea de. Por ejemplo, yo cuando digo la palabra lingüística, claramente en esta I, ¿no es cierto? Se produce una intensidad, un golpe mucho más fuerte en la cadena hablada. Como también la U adquiere fonética de vocal y no queda tapada por el grupo Gui, ¿no? Que es lo que pasa como en guerra, ¿no? Ahora, ¿cómo represento yo esta habilitación del sonido vocálico U, ¿no? En este grupo, bueno, mediante la diéresis. Pero lo que intenta decir Saussure es que estos son signos arbitrarios, que la lengua en su fluir y en su dinámica no los piensa y simplemente se basa al ser logocéntrica en diferentes intensidades de sonidos. Lo que hace entonces la ortografía es crear signos arbitrarios para que yo diga que esto es una diéresis, una crema, que esto es una tilde latina o que si la invierto puede ser una tilde francesa o que puede ser una tilde circunfleja. ¿Sí? Dependiendo de la lengua. Pero también establece otra cuestión. Dice, no solo la ortografía intenta de manera arbitraria crear signos que puedan de alguna manera acercarse a esta intensidad, sino que dice que la lengua tiene una fluidez que nada tiene que ver, por ejemplo, con los signos de puntuación. Es decir, yo hablo y quizás en mi discurso pueda, en el de ustedes también, pueda inmiscuirse alguna que otra pausa si es verdaderamente que los puntos, los puntos y coma, los dos puntos o la coma en sí misma representan una pausa. Yo no pienso cuando, digamos, doy comienzo a una enunciación si empiezo con mayúscula. No. El concepto de mayúscula es una arbitrariedad propia de la ortografía. Como tampoco, o como también, perdón, quiero decir, el concepto de párrafo. ¿No? Y punto y seguido o punto final. Cuando nosotros terminamos una alocución, simplemente terminamos. Yo no digo, bueno, punto final. Entonces, cuando uno da clases, aparecen estas discrepancias. En las situaciones saúlicas aparece siempre esta dicotomía entre lo que la ortografía intenta representar y fijar mediante leyes y lo que la lengua verdaderamente en su fluir tiene como intención. Entonces, si para Saussure la escritura reviste de tanta importancia porque puede preservar y conservar las lenguas logocéntricas y a su vez puede crear signos arbitrarios, como el caso de la ortografía, para determinar o representar gráficamente las intensidades y el fluir de los sonidos, no podemos dejar pasar en esta parte del video la clasificación que establece Saussure sobre los sistemas de escritura. Para él existen dos sistemas básicos que, desde mi postura personal, a su vez ampliaré un poco esta clasificación y lo que llamaré una subclasificación. Vamos al primer sistema que nos corresponde por cultura, que es el sistema fonético. Cuando Saussure se refiere a un sistema fonético se está refiriendo a un sistema que intenta reproducir los sonidos propios del signo en la cadena hablada. Es decir, mediante fonemas o grafemas. Por lo tanto, la escritura fonética, contraria a la ideográmica, puede descomponerse. Nuestra base fonética es el alfabeto griego, y después le seguirá el alfabeto latino, y todo sistema fonético es logográmico. Es decir, logográmico o logocéntrico, que está centrado en su carácter fonético y de sonido. El sistema fonético, a su vez, dice Saussure, puede clasificarse en sistema silábico y sistema alfabético, que son las dos grandes partes, los dos grandes motores o los dos grandes formantes de todos los signos de nuestra cadena hablada fonética. ¿Qué quiero decir? Cuando nosotros hablamos de un sistema silábico, es el sistema, por ejemplo, que se enseña en la escuela primaria. Uno empieza a enseñarle a los chicos, uniendo la P y la A, y enseñando a decir papá o mamá. Lo que estoy haciendo ahí es estableciendo un sistema silábico dentro de un sistema fonético. ¿Por qué? Porque yo puedo desmembrar y materializar esa representación gráfica en los sonidos pertinentes. Y lo mismo pasa con un sistema alfabético dentro del sistema fonético. ¿Por qué? Porque cuando yo hablo de alfabeto, estoy refiriéndome a cada uno de los fonemas, grafemas o, coloquialmente, letras, como se las llama. Entonces, yo puedo enseñarle al chico que mamá es la unión de cuatro grafemas, de cuatro letras o de cuatro fonemas, como es el caso de M, A, M, A. La enseñanza, entonces, en nuestro mundo occidental, estará centrada en estos tres sistemas. El sistema fonético es el general y que subclasificará, entonces, un sistema silábico y un sistema alfabético. Que, repito, entonces, intentarán reproducir de la manera más fehaciente los sonidos de la cadena hablada. El segundo sistema que establece Sociuri, que también tendrá su subclasificación, es el sistema ideográmico. Muy bien, en este caso, lo pongo en segunda instancia, porque el sistema ideográmico está muy alejado de las concepciones de nuestra cultura en cuanto a lengua y escritura. ¿Por qué? Porque un sistema ideográmico es aquel que, mediante un símbolo o mediante un signo, intenta dar la idea o intenta representar una idea general. Es decir, el sistema ideográmico puede representar una palabra, puede representar una frase, como así mismo también puede representar un sintagma o una idea más abarcativa. Entonces, ¿cuál es el problema de este sistema? El problema de este sistema es la traducción, porque no puede desmembrarse en unidades fonéticas. ¿Sí? A grandes rasgos, Sociuri dice algo así. Este símbolo único, el símbolo ideográmico, es completamente ajeno a los sonidos de la palabra o la idea general que representa. Claro, si yo veo un pajarito o veo un hombrecito en la pirámide de Keops, digamos, si no pertenezco a esa cultura o si no soy un antropólogo especializado en eso, ¿de qué manera puedo traducir lo que verdaderamente significa? Que puede significar vuelo como puede significar alma. Digamos, estoy inventando una noción para que se entienda el ejemplo, ¿no? Dice, en este caso, otros tipos de escritura o de subclasificación dentro de la ideográmica serían tres. La escritura cuna informe, la escritura de los petroglifos y la escritura de los jeroglíficos, ¿no? Esta es la que nosotros más conocemos cuando hablamos de Egipto, pero también podemos hablar de este tipo de escritura en las culturas aborígenes americanas, como es el caso de la escritura o de la cultura nahuatl y quiché. ¿Sí? Es decir, estos individuos de estas culturas, entonces, utilizaban la escritura jeroglífica en tablillas de piedra y en las propias pirámides para representar simbólicamente una idea general. Repito entonces para dar cierre a esta parte del video. Dos sistemas de escritura, escritura ideográmica, clasificada en cuneiforme, petroglifos y jeroglíficos, y el sistema fonético con una subclasificación que tiende al sistema silábico y al sistema fonético. Ahora, muy bien, hasta el momento en lo que hemos analizado, nos hemos dado cuenta desde la perspectiva del ginebrino Saussure que la escritura tendería en su dinámica, ¿no?, o en esta imposición a prevalecer y a dejar de lado a la lengua logocéntrica, que es la lengua origen, ¿no?, la lengua primitiva. Si el uso de la escritura trae aparejado tantos prejuicios, ¿no?, en el sentido de que no podría de alguna manera representar fehacientemente lo que la lengua es, bueno, todo lo que acabamos de ver recién. ¿Por qué la escritura, entonces, siendo una tecnología o una técnica tan nueva en relación a la lengua, porque, sin embargo, dentro de los ámbitos académicos, incluso, y dentro de cualquier ámbito general o social, cuando nosotros hablamos de lengua, inmediatamente nuestro inconsciente nos remite a la escritura. Bueno, Saussure ha establecido algunos ítems muy, muy interesantes que les voy a explicar ahora y que también son abiertos al debate, ¿no? Él dice que la escritura, cuando hace una representación gráfica, lo que hace es crear una imagen del signo, ¿no? Entonces dice, la imagen de este signo, su materialidad, nos da la idea de permanencia y solidez por sobre el sonido. Claro, y voy a explicar o a ejemplificar el caso de la Ilíada. Cuando uno lee la Ilíada, pero perfectamente cuando la enseña, lo mismo que todos estos poemas épicos, ¿no? El cantar de Ramayana, los cantos ciprios, etcétera, pero me remito a los cantos de Homero, lo primero que uno enseña es que Homero, que era un bate, ciego, etcétera, ¿no? Andaba por los caminos de la antigua Grecia repitiendo de manera mecánica este poema, tratando de que la gente lo memorizara. Entonces, inmediatamente uno llega a la instancia en que dice, bueno, que Homero tuvo la brillante idea de asentarlos en tablillas para siempre. Y ese asentamiento, más allá de las múltiples traducciones que tuvo la Ilíada y la Odisea, permitió que ese poema no se diluyera en el tiempo. Entonces, claro, ¿cómo no darle a esta representación gráfica, a esta imagen de un signo, ese dote de materialidad y de permanencia en el tiempo? ¿Cómo no lograr comprender lo que decíamos recién, no? Que la escritura idealiza la imagen del signo por sobre el signo mismo. Lo que pasa es que el signo mismo se pierde en el tiempo. Entonces, bueno, ante este primer ítem, ante este primer argumento, resulta un poco difícil, entonces, no creerle a la escritura en este sentido y que verdaderamente, más allá de que es una imagen, una representación, no es el signo real, por lo menos nos permite a nosotros no tener acceso a estos documentos o a estos escritos. Entonces, la imagen del signo da la idea de materialidad y de permanencia en el tiempo. Por otro lado, dice Saussure que a nivel individual, ¿no? Dice, las impresiones gráficas dejan una huella más profunda en los individuos que las impresiones acústicas. Claro, este es un ejemplo muy, muy coloquial y muy, muy cotidiano, ¿no? Por decirlo de alguna manera. ¿Cuántas veces nosotros le decimos a alguien te lo dije cuatro veces, te lo dije veinte veces y la persona no entiende o no escucha o se olvidó? Es el ejemplo más claro. Las impresiones acústicas son más efímeras, son más evanescentes que las imágenes o las impresiones visuales o gráficas. Quedan mucho más. Y una de las grandes teorías con respecto al aprendizaje de la ortografía, muchas escuelas se daban hace unos años atrás, es que la ortografía se aprendía por visualización gráfica más que por la repetición oral de las leyes. Entonces, acá tenemos otro argumento que asienta entonces, y que no quiere decir que no se lleve a discusión, ¿no? Pero que asienta por qué la escritura ocupa entonces este lugar de tan importancia con respecto a la lengua primitiva. Por otro lado, dirá Saussure que la lengua es regida por una escritura masificada y universal, como es el caso de la literatura en primer lugar, las enciclopedias, las teorías, los diccionarios y el marco disciplinario dentro de los marcos académicos, desde la primaria hasta la universidad. Sin embargo, esta relación de importancia está invertida ya que de niños aprendemos a hablar antes que escribir. Claro, ¿qué quiere decir Saussure con esto? ¿Cómo nosotros no vamos a darle importancia a la escritura cuando nosotros nos encontramos en un mundo de una invasión discursiva tan grande como habla Saussure, de una materialidad discursiva tan grande a la que no podemos escapar? Esa materialidad discursiva no es oral, esa materialidad discursiva es escrita en cualquier soporte, en cualquier lengua y en cualquier portal. Es decir, hoy yo no puedo andar como un bate griego por la vida profesando las teorías de George Steiner o las teorías de vas a saber quién. No, es imposible. Es decir, el mundo está materializado en el discurso. ¿Y cuál es la defensa que hace él al final nuevamente de la lengua? Él está centrado en defender a la lengua primitiva, a la lengua oral. Él dice, sin embargo, esta imposición, esta dialéctica que se forma entre la escritura y la lengua es poco natural o no es verdadera. Está invertida porque cuando nosotros nos desarrollamos, a partir de los 3, 4, 5 años que empezamos a tener, digamos, noción sobre el sistema de la lengua, esa noción del sistema de la lengua es logocéntrica, no es escrita. Es decir, tenemos que ir a la escuela para aprender las representaciones gráficas del sistema. Bueno, creo que lingüistas de mucho peso, sociólogos y psicólogos se encargarán entonces de explicar mejor que yo esto, ¿no? Pero creo que con los 3 ítems anteriores queda subsanado el tema de por qué la escritura se antepone a cualquier logocentrismo. En este tramo final del video hablaremos entonces de las últimas dos problemáticas que presenta la relación entre la escritura y la lengua. ¿Cuáles son esas dos problemáticas? Bueno, la primera problemática tiene que ver con la grafía, con la escritura y la pronunciación de las palabras y la segunda problemática tiene que ver con la importancia o no que se le ha dado a la ortografía por sobre la etimología. Vamos al primer problema. Nosotros decimos que cuando se enfrentan dos sistemas como la lengua y como la escritura estamos hablando que son sistemas disímiles. Es decir, la lengua y la escritura no son isovalentes entre sí. Porque como he aclarado anteriormente si hay una característica que le va a dar rango a la lingüística y a todas las disciplinas correspondientes como puede ser la gramática, la morfología, la morfosintaxis, etc. es que en sus estudios y en sus análisis no existe la igualdad. Es decir, la lingüística no establece una meseta igualitaria para todos los componentes de la lengua. Es decir, un sustantivo está por debajo de un verbo, un verbo domina todo, digamos, una pobre preposición o una pobre conjunción está ya en el fondo de la caja y del análisis. ¿Sí? Muy bien. Entonces, lengua y escritura no son isovalentes o equivalentes. Se presentan problemáticas como las que acabamos de describir hace poco. Entonces, la lengua, por ejemplo, en su dinámica puede fluir un poco más rápido, se caracteriza por la intensidad de los sonidos y por su fluidez discursiva de la cadena hablada. La escritura, entonces, en su afán o en su función de conservación y de preservación de esta lengua, se mantendrá, digamos, un tanto estancada. Bueno, dice Saussure, por lo tanto, al escribir y al hablar surgen desavenencias y problemas. Hablamos entonces del problema principal de la pronunciación de una palabra, el sonido, y la representación gráfica de ese sonido. Los casos más emblemáticos que nosotros estaremos analizando son dentro del español o castellano y que se van a dar de la siguiente manera, que son tres problemáticas que surgen. ¿Por qué aclaro lo del español? Porque cualquier profesor que esté mirando del otro lado, detrás de la cámara, puede ser un profesor de portugués, puede ser un profesor de inglés, puede ser un profesor de alemán. Van a ver, cada profesor en su lengua sabrá o en la enseñanza de su lengua, sabrá acomodar estas problemáticas que yo voy a explicar, las podrá entonces acomodar a su disciplina. En este caso, yo lo que hice fue acomodar esta problemática, esta desavenencia entonces entre cómo se pronuncia una palabra y cómo realmente se la grafica en el caso del español. Tenemos tres problemas que se van a dar en el español peninsular, es decir, en el español de España y también en el español del río de la Plata. Muy bien, vayamos entonces con el primer problema. El primer problema es cuando nos encontramos con una multiplicidad de signos desproporcionada en relación a un solo sonido. Es decir, la multiplicidad de signos se crean un montón de signos en relación a un solo sonido. ¿Cuál es el caso más emblemático que nosotros tenemos? Utilizado en el español del río de la Plata o utilizado en cualquier parte del español americano y en el español peninsular. El caso del uso de la famosa Z, de la letra Z, o conocida técnicamente como predorsal fricativa sorda. Nosotros conocemos a esto de manera mucho más coloquial como el famoso caso del del seseo. Es decir, yo puedo decir zapato, zapato, ¿no es cierto? Y entonces empiezan estas características. ¿Qué quiere decir? Que ante este sonido de la Z o de la predorsal fricativa sorda podemos utilizar signos como el caso de la C, la S y la propia Z. Ese es un problema. El sonido es uno solo. El sonido es uno solo. Pero se utilizan tres grafemas o tres fonemas para representar este sonido. En España se lo utilizará de una manera y en el español americano de otra. El otro problema que tenemos o el otro fenómeno que tenemos con la multiplicidad de signos se da en el caso de la oclusiva velar sorda o también conocida coloquialmente como la K. Para este sonido el sonido K yo voy a tener entonces tres signos que van a ser la propia K la C por ejemplo en casa y la Q. ¿Sí? Esos tres sonidos gráficos van a intentar representar a un solo sonido que es el sonido oclusivo velar sordo de la K. y por último vamos a tener el famoso caso del yeísmo que se da más que nada en el español del río de la plata donde el sonido se lo va a intentar representar con el dígrafo doble L o con la consonante I y esos son los tres casos entonces que tenemos multiplicidad de signos por sobre un sonido el uso de la Z el uso de la K y el uso de la W y de la Y para el sonido shh El segundo problema general que tenemos y para finalizar el video es comprender cómo la etimología ha quedado olvidada o simplemente ha quedado reducida a campos específicos del estudio académico de las letras y de la filología filología y etimología Muy bien ha quedado reducida por sobre la ortografía dice Saussure Saussure establece que para fijar la verdadera pronunciación de una palabra debe remitirse a la etimología ¿por qué dice Saussure esto? dice ya que esta disciplina analiza los cambios de las palabras dentro de leyes propias de la lengua y de su dinámica ¿sí? propia de las digamos la etimología lo que hace es estudiar y analizar los cambios que se producen los cambios de pronunciación dentro de la palabra pero dentro de un marco histórico y digamos sometido a leyes propias de la lengua logocéntrica no a leyes propias de la escritura o de la ortografía dice por lo tanto la ortografía es externa es una capa un manto que cubre la verdadera esencia y naturaleza de la lengua esta tensión entre ortografía y etimología puede apreciarse en el concepto por ejemplo de los grupos consonánticos cultos y dentro de los grupos consonánticos cultos yo tomo un ejemplo para que sea conocido por todos que es la famosa diferenciación entre septiembre y septiembre fíjense lo que establece la RAE dice la ortografía no la etimología la ortografía dirá que debe escribirse septiembre mayormente dentro de géneros o de escrituras académicas escrituras cultas escrituras escolares es decir formales y que no se permitirá septiembre ya que su uso es coloquial es decir esa diferenciación que también surge en las clases es una diferenciación eminentemente ortográfica artificial y arbitraria solamente aceptada para un tipo de discursos pero desde la etimología desde la metamorfosis propia de la palabra ¿cuál es la reglamentación? bueno la ortografía no tendrá ninguna reglamentación al respecto tendremos que ceñirnos a la etimología y la etimología dirá dice por lo tanto la ortografía impuso esa regla sin explicarnos etimológicamente el concepto de relajación histórico o histórica del sonido P es decir dentro de de los procesos fonéticos morfológicos de la palabra en las propias leyes de la lengua existe el concepto de relajación ¿no? es decir que en algunos momentos puede aparecer o decaer bueno eso lo determinará ese proceso la propia lengua no necesita de un sistema ortográfico que anule ese proceso y que explique otra ley otra regla de carácter arbitrario Relación lengua y escritura de Ferdinand de Saussure en su libro Curso de Lingüística General si te ha gustado el video entonces te espero en un próximo en una próxima exposición y como siempre saludos cordiales a todos